Y dónde están, y dónde están los cogresitas que las iban a arreglar Y dónde están, y dónde están su ley agraria con la que quieren florear El Congreso es la reputa que lo parió como Bebito Conde Reano ¡Para de cagarla! Esta vez por populistas, como niños sirenas jugando pichanga, solitos se metieron cabe ¿Cómo pasará con el proyecto de ley del retiro de la ONP en el 2022? El Congreso es la reputa que lo parió al bajarse la ley Chimpler Y presentar un proyecto para labros más hasta la hueva El Tombos matando a perdidos, nada, es un mocoso de 20 años Digo, más hasta la hueva que un bigote de lampiño Este proyecto de ley obviamente no le vaciló ni a los empleadores ni a los empleados de ladro O como lo conoce Rosa María Palacio Mis amigos, los señores feudales y sus esclavos Ya que el proyecto de ley del Congreso metía en el mismo saco a los macroexportadores agrarios Como a los productores agrarios de consumo interno Como si producieran y ganaran el mismo drelo Para que le pareciera como decirle un aventajado, un malogrado, un chalón Que un chipilín, un mechacorta, un champi Háganse un candado Obviamente, por la magnitud de la envergadura Jeje, envergadura Uno de los dos iba a salir perdiendo Además, el proyecto del Congreso mantenía las contrataciones temporales Le quitaba a las empresas del agro el beneficio tributario Igual en su cochinada figuraba que para el 2028 A los empresarios del agro le iban a cobrar un impuesto a la renta del 30% de su producción ¡Ay, mi bolsillo! A lo que los explota Digo, a los birre Digo, a los señores feo Digo, a los empleadores Dijeron A ver, a ver Si van a dejar esa huevada, ese proyecto de ley asqueroso así Lo vamos a tener que bajar a 200.000 trabajadores de forma directa e indirecta Porque con la gracia que nos quieren meter de los beneficios laborales Le están metiendo un sobrecosto del 61% a nuestra producción Por su cara de congresista baboso veo que no entienden una mierda Esto quiere decir que si antes nosotros, los dueños del agro Pagábamos 57.50 por el jornal Ahora con sus payasadas Porque eso ni siquiera es un proyecto de ley ¿Quieren que yo pague 92.50 el jornal? ¿Qué chuchas son ustedes? ¡Cojudos, animales, congresitas! A lo que los esclav... Digo, los explotados... Digo, los trabajadores Dijeron algo así como Nosotros solo queríamos un aumento de sueldo, tarao Ya nos dejaron chinchambi, pa colmo, sin derechos laborales A lo que el chipadolfo, chicalao y presidente de la república El señor don Balani Pajani Arrespondió Como diría Vallejo En la vida hay... Proyectos agrarios tan fuertes Yo no sé Pero el día de ayer los congresistas citaron a los empleadores y a los empleados Como para llegar a un acuerdo Pero al único acuerdo que hemos llegado todos los peruanos hasta el momento Es que nuestros actuales congresistas de la reputa que los parió Son una sarta de mulas Perdón si ofendo a alguna mula Pero lamentablemente es la verdura Por lo pronto el ministro del interior, José Lice ¿En serio? Otro ministro del interior ¿Cuántos ministros del interior han tenido este quinquenio, ah? ¿130? O más que ver Maestro Pokémon Ese es mi destino Es... ¡Ah! Algunos chinchos Me doy la piche El ministro aseguró que la represión policial Como la metástasis No parará hasta que haya un frío O dos Dependiendo, ¿no? Por lo que el congreso de la reputa que lo perió Ya citó al ministro del interior y al ministro de defensa Que creo que el ministro... Pero en otro tiempo ya no se sabía A rendir cuentas ante el congreso de la reputa que lo parió Situción que no hubiese pasado si es que a Merino no lo hubiésemos sacado Recordemos que hicieron congresistas y hicieron los huevones Por lo que la vacancia 2.0 como pipilín de profesor acosador Ya asoma la cabeza Pero ahí nomás En una movida más rara Que un cojo bailando salsa O ñaja haciendo freestyle O una flaca rica dándote balón Y ahora que pepera El ejecutivo Para la gente que trae apoyo con Beto Pensando que no le va a pedir Nada a cambio Y ahora con el chico Balani Susinbrichis Aprobó el día de ayer El decreto de urgencia número 137-2020 Sobre la ley que aprobó el congreso por insistencia Que ordena la devolución de hasta una UIT Para los taraos que nos metimos a la ONP pensando Ah, sí, aquí mi dinero crecerá A todas las nubes Para cuando yo sea anciano Poderlo retirar Y vivir en paz Comiendo rico Yendo a restaurantes de lujo Ya no me la dan vida Mi madre que de taquito Pa' que los cochacas no piten Cuando no haya de dónde chucha pagarle su pensión Planeaba darle una retribución extraordinaria A los actuales pensionistas de 930 maracas Para Neno Guerra y Alfredo Barnechea Un sueldo mínimo ¿Esto quiere decir que te van a soltar tu URP? No Puta de maracas No tengo mal pago Que chuchachilla eso es Cena charquicán Y alucina que es Semana Santa Como si fuese novedad pa' ti Sermicio Lo que sí verán algo de Drilo Serán los pensionistas Ya que el ejecutivo Va a dar ni sus embriches Entiendan una vez Peña mucha huevaya Le pareció una idea de la puta madre Soltarle 930 bolas a los jubilados Como estipulaba La ley que aprobó el congreso Y la reputa que los parió Por insistencia Y antes que tu viejo salga corriendo Pa' hacer su cola en la ONP Agarra un poco de superglue Y pégalo una silla Porque este bono para jubilados Por el momento solo será para Los pensionistas de la 19,990 Como pa' que los demás Cocharcas se piquen Pero no tengan que salir de su casa A cobrar una hueva Que no le van a dar todavía Para armar esta tremenda chancha El gobierno nacional Le va a transferir A la reserva de contingencia 647.209.425 Palos nacionales Con polilla y hongo Un verdadero palo nacional Y los gobiernos regionales Deberán transferir A la reserva de contingencia 71.756.761 Maracas nacionales De esas que llenan Con las planchas y caseteras De todos los viejitos Que ya fallecieron Siendo estos dos esfuerzos Una tremenda chancha Y no, no me refiero a Alan García De 527.757.330 Mangos nacionales Wando Como su mariachi ceñito O sea, sin pepa B.G. con el que parcharán Esta retribución extraordinaria Con la que nuestro padrato De la patria Sin tener iniciativa de gato Ilusionaron a nuestro cocharcas Y a ver si así de tajito Sagasti sube un poquito Su popularidad Y además porque ya se viene La segunda ola Y que mejor que se vayan contentos Al más allá Con respecto a la devolución De aportes de la ONP Como cuando la diabetes Se llevó la pierna de tu tío No hay avance Te tancá de esa huevada Me refiero a tu tío Te tancá de esa huevada No se mueve Ya que hay un proceso De demanda inconstitucional En el tribunal constitucional Apresentada por el ejecutivo Badani su sembriche Te tengo que repetir Que hasta ahorita El congreso no responde Porque cuando quisieron Responder al toque Para no hacer tanto drama Con esta cojudez El partido golpita Podemos Perú La vaca de lesón El sapo adolescente mutante Pepe Luna Junior Amenazó a la presidenta De la mesa directiva Del congreso de la reputa Que lo parió La etna moda de izquierda Mirtha Vázquez De que si respondía A la observación Del tribunal constitucional Ahora mismo La iban a censurar Peor que a porno japonesa Amenaza que podría Empujarnos nuevamente A la vacancia 2.0 Cuando me van a dar Mis aportes De la ONP Aguántate manito Que nadie sabe Que chucha va a pasar Hasta el 2021 El año De la eterna Espera De la llegada De la vacuna Al Perú Esto te lo expliqué Entre patas Si tienes alguna otra duda O consulta Sígueme en mis redes sociales A ver si respondo Porque mi inbox Como el cerebro Del ministro del interior Está colapsado Evita pasar una novedad Pedorra Con regalos Hasta la hueva Y métete ahorita mismo Al kiosco virtual De la camaleona Que te dejo Acá abajo en la descripción Y con tu código CACASHNUEL Chapa tu oferta Y haz que tu regalo Del fin del mundo Sea algo recontra especial La camaleona Parándote el jueguito Del amigo secreto Desde 1933 Muchas gracias A todos esos plineros Que da bolsía Como si no hubiese Un mañana Y como van las cosas No creo que haya un mañana Y muchas gracias A todos esos elogios mágicos De la secta secreta Del canal Donde cada domingo Sacrificamos un dotero Virgilio Para que Arrael Nos deje en paz Porque gracias a ellos Yo voy a ser de tres patadas Para llegar a ese par de Ojalá está lindo Que te manejas Y que espero que Próximamente No se cierren Aunque como va La represión policial Que causa Es cuestión de tiempo Ya Yo te voy contando Tres Dos Uno Ahí vamos